Nos informan de personas que pasaban por el lugar que había una pérdida de gas importante en un vehículo estacionado. Se procede al llegar al lugar, se constata de que uno de los cilindros que posee la camioneta tiene una pérdida realmente importante y bueno, se está procediendo a ver si la podemos cerrar. ¿La situación estaría controlada? Sí, momentáneamente intentando cerrarla, habría un problema en la válvula del cilindro, se está trabajando en eso. Bueno, en cuanto a este tipo de siniestros es común que pasen, ¿han tenido mucha salida o es frecuente? Sí, se ha convertido bastante frecuente por motivos que, diferentes motivos mecánicos de las unidades o del equipo de gas estamos teniendo mucha salida con este tipo de intervenciones.